hola qué tal qué gusto es saludarles hoy vamos a aprender a cambiar el título de un vídeo de nuestro canal de youtube pero desde un celular o desde un teléfono android acompáñanos hay dos formas de ingresar la primera ingresando a youtube le damos clic en youtube se nos abre una pantalla nos dirigimos a la parte superior derecha donde está el logo le damos clic en el logo en la parte de abajo le damos clic donde dice youtube estudio y automáticamente se nos aparecen todos nuestros vídeos esta es la primera manera pero existe una manera completamente más fácil esta es irse directamente a youtube estudio youtube estudio es una aplicación que usted la puede cargar directamente desde la play store si no lo ha hecho métase a play store y descargue youtube estudio le damos clic donde dice youtube estudio se abre la pantalla nos dirigimos a la parte de abajo donde dice contenido le damos abajo clic en contenido y como podemos darnos cuenta ya aparecen todos los vídeos de nuestro canal de youtube hasta ahí estamos completamente entendidos verdad y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el vídeo al que le queremos cambiar el título y en esta ocasión yo le voy a cambiar el título al primer vídeo que dice realizamos coñas comerciales y nos vamos a mano derecha podemos ver que existe al lado de cada vídeo tres puntitos le damos clic en los tres puntitos y se nos aparece una pantalla vamos a darle clic donde dice editar vídeo le damos clic y automáticamente se nos aparece la pantalla de edición usted en la parte de arriba puede ver que dice título ahí está realizamos coñas comerciales y producciones audiovisuales este es el título que yo le voy a cambiar entonces voy a eliminar lo que yo no quiero y ponemos el título de nuestra preferencia en mi caso realizamos coñas comerciales y vídeos comerciales este es el nuevo título que yo le voy a ubicar y aquí hay una parte muy pero muy importante que muchos amigos y amigas se olvidan cuando nosotros hemos procedido a cambiar el título de nuestro vídeo es muy importante que guardemos le damos clic en la parte de arriba donde dice guardar al guardar automáticamente se producen los cambios pero si usted no guarda este proyecto créanme que los cambios no se van a dar y de esta manera pues ya está completamente listo el nuevo título de nuestro vídeo vamos a revisarlo en este momento ya está el nuevo título realizamos coñas comerciales y vídeos comerciales y esta es la manera queridos amigos y amigas de cambiar el título de nuestros vídeos de youtube desde un teléfono celular o android cualquier duda que ustedes tengan me dejan en la cajita de comentarios soy Freddy Valvizo nos estamos mirando en el próximo vídeo chao